Bien, estimados y estimadas, en el laboratorio de hoy se hablará cómo podemos ser propensos a conectarnos a redes Wi-Fi falsas en contextos como aeropuertos, hoteles, cafeterías, en plazas, estaciones de servicio, de buses, colectivos, etcétera, etcétera. Básicamente estamos hablando de un concepto de Wi-Fi libre, de Wi-Fi free. Lo que se hace acá se crea un AP falso que tiene las mismas características que el verdadero y básicamente se aplica el concepto de man in the middle, pero a nivel de Wi-Fi. La víctima se conecta a esa AP falsa y todo el tráfico pasa por ahí y el atacante tiene la posibilidad de verlo. Entonces el atacante puede utilizar tools que ya hemos visto con anterioridad y esas tools son las conocidas como EtherCAP, WildShark, Cainabel, bueno son millones, millones y millones y millones. El laboratorio tratará de esto y el uso es solo de ocasión anal, así que no se hagan los anónimos por ahí. Arriba ustedes van a ver el laboratorio, tenemos a la izquierda una red de Wi-Fi oficial que es la red de Wi-Fi del lugar público del aeropuerto. La red es laboratorio-wifi-iport y van a ver que diferentes dispositivos se pueden conectar a ellas, celulares, equipos Linux, Windows y van a ver ahí la red. Van a ver que la red de trabajo es 192.168.1.0 barra 24 y la IP que tiene ese router o el default gateway que tiene ese router es 192.168.1.0. A la derecha en ese mismo const texto, en ese mismo aeropuerto por decirlo de alguna forma, en ese mismo lugar público, tenemos una máquina Kali Linux. Esa máquina Kali Linux va a levantar una Wi-Fi con el mismo nombre, pero va a ser una Wi-Fi falsa, una fake Wi-Fi. Quiero que tengan en cuenta que esto normalmente se aplica si tenemos dos interfaces de red. En este caso tenemos una interfaz WLAN 0 que es la interfaz Wi-Fi que la vamos a poner en modo monitoreo y tiene esas características de IP. La 192.168.2.1. Como pueden ver abajo, estamos trabajando en la red 192.168.2.0 barra 24. O sea que los dispositivos que se conecten a esa red fake van a tener un direccionamiento relacionado con esa dirección de red que les comenté abajo. Pero a la izquierda ustedes pueden ver que tenemos una placa de red que es la ETH 0. Y como pueden ver la dirección IP 192.168.1.183. Esta dirección o esta placa, por decirlo de alguna forma, es la que está conectada realmente a la red verdadera, a la red que no es fake, a la red del aeropuerto. Este contexto normalmente se aplica si la máquina tiene dos placas de red de wireless. En este caso yo estoy usando una Ethernet cableada y la WLAN 0 por obvias razones es la placa de red de Wi-Fi o inalámbrica. Un concepto que quiero que tengan en cuenta que la ETH 0, como pongo ahí, puede salir por otra red distinta. Pero normalmente como estamos hablando de un mismo contexto de que a la víctima la tenemos cerca nosotros, por ejemplo, nosotros estamos comiendo algo acá y en la mesa del frente puede haber un tipito con una notebook que se levanta esta red falsa y bueno, y ahí nos embauca, ¿entienden? Pero a su vez el tipito puede tener la ETH 0, puede salir por la red de 4G de su celular, crea un hotspot y sale por ahí. Lo más lógico sería que haga algo como esto y que estemos hablando de dos redes, perdón, de dos placas de redes inalámbricas o wireless. Dicha la aclaración, le quiero aclarar otras dos cosas. Hay que instalar esos dos paquetes que yo puse ahí en azulcito, que son el host APD y el DNS mask. El host, perdón, APD significa para que la wireless LAN 0 o la WLAN 0 sea configurado como un AP falso. Eso nos permite crear nuestro access point, perdón, fake. Y DNS mask nos permite configurar esa WLAN 0 para que ustedes lo entiendan como un DNS server y un DHCP server. ¿Qué significa eso? Que los dispositivos víctimas que se conecten a esa WLAN 0, a esa fake Wi-Fi, por decirlo de alguna forma, reciban IP y puedan resolver páginas o lo que sea. Puedan navegar, por decirlo de alguna forma, porque si no, no funcionaría. Recuerden el tráfico, para que lo entiendan, de las víctimas va a salir desde la red 192.168.2.0, va a entrar a la WLAN 0 y va a salir por la ETH 0 hacia Internet. ¿Qué significa esto? Que la víctima va a pensar de que él está navegando en Internet y en la red del aeropuerto o en la red de la plaza, en la red de lo que sea. O sea, para el que se conecta a la red es transparente, todo no se da cuenta de que hay todo este vericueto. ¿Entienden? En un momento yo les voy a mostrar cómo hacemos el enrutamiento de la WLAN 0 hacia la ETH 0 para que esto pueda suceder, para que esto sea aplicable. Así que bueno, estimados, ahora arrancamos con el laboratorio. Espero que les sirva y bueno, seguimos con el video. Bien, estimados y estimadas, ahora vamos a proceder a configurar el laboratorio. Vamos a abrir unas ventanitas en Putty. Voy a tener abiertas tres ventanas en Putty. Bien, lo que tenemos que hacer primero es hacer una actualización global de los paquetes de nuestro Kali Linux. Lo hacemos con ese comando que yo les dejo ahí, que se los tipeo, que se los dejo en la pantalla. Y lo que tenemos que hacer ahora es actualizar o instalar esos dos paquetes que yo les comentaba hace un ratito. Que uno era el host APD, que es lo que nos va a permitir crear nuestro access point falso, gracias a nuestra tarjeta de red inalámbrica que va a estar en el modo monitoreo. Y el DNS más. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué significa eso? Que todos los dispositivos que se conecten a este access point falso, por decirlo de alguna forma, van a recibir DHCP y un DNS server, por decirlo de alguna forma. Sería como que al Kali Linux lo vamos a configurar en un access point chiquitito, pero como bien dijimos al principio, falso. Gracias a qué? Gracias al DNS mask. Repetimos, host APD para crear el access point falso y DNS mask para crear un access point que tenga un DHCP server y un DNS server, por decirlo de alguna forma. Bien livianito, que no consuma muchos recursos. Bien, vamos a instalar esos dos paquetes que son fundamentales, que son importantes. Acá me va a parecer que ya están instalados, voy a hacer un clear ahora y ahora lo que tenemos que hacer es chequear nuestras placas de red que tenemos. Vamos a hacer un ifconfig y vamos a ver que tenemos las placas de red que yo mencionaba hace un ratito en el gráfico. La ethernet 0 y la wlan 0. Vamos a ver qué IP tienen, ipconfig, ifconfig perdón. Y vemos que la wlan 0 tiene la IP esta, la que termina en 2.1 y la ethernet 0 tiene la que termina en .1.183. O sea que todo va teniendo lógica hasta el momento. Vamos a hacer un clear aquí. Lo que vamos a hacer ahora es configurar esta interfaz o setear esta interfaz en modo monitoreo. La wlan 0. Primero la bajamos, después la subimos. En definitiva la seteamos como monitor y ahora definitivamente la subimos. Con el siguiente comando y listo. Ahora yo voy a trabajar sobre un directorio que yo creé hace un ratito, pero ustedes pueden trabajar donde quieran. Yo más que todo para seguir un orden. Me posiciono en ese directorio. No tiene nada del otro mundo. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear un archivo .conf. Que en ese archivo .conf vamos a definir las características de este access point falso. De este access point duplicado falso. Lo hacemos de la siguiente forma. Ejecutamos el siguiente comando. Nano host apd.conf. Ustedes le pueden poner el nombre que tengan ganas. Apretamos enter y vamos a pegar lo siguiente. Los atributos son muchos los que tiene este archivito. Yo les voy a explicar lo más importante y los que nos interesa para este laboratorio. En este caso el SSID hace referencia al access point o al nombre del access point falso que va a tener este Cali Linux. Y que está relacionado con el nombre del wifi verdadero. Por ejemplo en este escenario laboratorio de un aeropuerto. Y bueno acá vemos, seteamos valores como por ejemplo en qué interfaz se va a aplicar esto. Ahí vemos que es un doble balancero, en qué canal, la contraseña que va a tener ese access point falso. O sea, en realidad esto es libre pero yo le pongo contraseña por una cuestión también mía de seguridad. Para que no se me conecte nadie acá alrededor mío. Y bueno y otros valores que no vienen al caso a explicarlo ahora. Pero yo les dejo un link, recuerden, les dejo un link abajo para que vean todo, todos los detalles. Hacemos un control o, control x y salimos. Perfecto. Ahora si queremos podemos levantar este access point falso si queremos. Por ejemplo venimos acá, ejecutamos el siguiente comando y lo podemos levantar. Y ahí está. Pero yo no lo voy a levantar todavía. Yo lo voy a dejar acá. Apreto un control c. Y lo que vamos a hacer ahora es configurar el otro paquete, por decirlo de alguna forma, que nos permite crear nuestro DNS server y nuestro DHCP server. Lo hacemos de la siguiente forma. Creamos un archivito que también es un .conf. Y ahí vamos a pegar lo siguiente. Es muy parecido a lo de recién. Con la diferencia que esto está relacionado, como bien les decía, con un DNS server y un DHCP server. ¿Qué significa? Va a estar trabajando sobre la W lancero, que ya lo mencioné varias veces. Y va a tener, y va a asignar IP en este rango. De la 2.2 hasta la 2.30. Pero ustedes pueden ponerla hasta la 2.54. No hay drama. Recuerden que es a partir de la 2.2 porque la W lancero tiene la 2.1. Y bueno, y acá hay diferentes cosas que se pueden configurar. Por ejemplo, esta opción de acá, la igual a 3. La 6 es, si no me equivoco, lo que es el gateway. La 6 es, si no me equivoco, el DNS, donde va a resolver nombre. Bueno, etcétera, etcétera. También les dejo abajo bien explicado. Pero básicamente, esta es la idea. Vamos a hacer un control O para salvar. Enter, control X y listo. Ahora lo que tenemos que hacer, nos vamos al gráfico. Como ustedes pueden ver acá a la derecha, las máquinas que se conecten a ese laboratorio-wifi-iport fake van a tener este direccionamiento. 192.168.2.0 Así que un dispositivo que se conecte a esa red puede tener la 2.11 que es asignada vía DHCP. Ahora hay que agregar una tabla de enrutamiento que todo el tráfico que es generado por estas computadoras de acá abajo salgan por dónde? Por la W lancero. ¿Y cuál es la W lancero? 192.168.2.1 Entonces ahí se crea una ruta estática. Bien, y entonces ejecutamos el siguiente comando para agregar una ruta estática. Sería como el default gateway, por decirlo de alguna forma. Para que lo entienda la tabla de enrutamiento del Kali Linux. Sí o sí es fundamental este comando. Acá pueden ver el comando. La net 192.168.2.0 La máscara de esa red. Y por dónde va a salir. Por la 2.1. Que es la 2.1. Nuestra placa de red. Wireless. Cero. La W lancero. Apretamos Enter. No hay nada del otro mundo. Y ahora lo que podemos hacer es levantar el dnsmask. Lo podemos levantar con el siguiente comando. Y listo. Ahí levantamos el dnsmask. Entonces para ir ganando tiempo nos vamos a la ventanita donde yo estaba recién. Ah no. No. A otra ventanita nos vamos y nos posicionamos en ese directorio de trabajo. Bueno, hacemos un ls. Y vemos que tenemos este. Este archivito. Que es el que nos permite crear nuestro access point falso. Por decirlo de alguna forma. Bien. Lo levantamos. Levantamos ese access point falso. Ah. Otra cosa que quiero que vean. Le hago un cat. Recuerden que la contraseña es probando 1, 2, 3. Entonces bueno. Lo que vamos a hacer. Voy a hacer un clear aquí. Levantamos ese access point falso. Y ya está. Hay un access point falso duplicado. Que es muy, muy, muy peligroso. Pero para que todo esto funcione. Bueno. Voy a abrir otra ventanita de Kali Linux. Para que todo esto funcione. Tenemos que simular. Que las personas que se conectan a ese red wifi. Tengan acceso a internet. Vamos al gráfico de vuelta. O sea. Todo lo que se conecte acá. A la WLAN 0. O a este access point falso. Por decirlo de alguna forma. Tiene que tener acceso a internet. Como para simular. De que no ha pasado nada. De que todo es transparente. Entonces. Que tenemos que explicarle al Kali Linux. Que todo lo que venga por la WLAN 0. Vaya por ETH 0. Entonces ahí lo que se hace. Se crean IP tables. Entonces. Nos venimos de vuelta. A nuestra ventanita de PuTTY. De Kali Linux. Y tenemos que ejecutar estos dos comandos. Ustedes están viendo ahí. Que todo va a salir por ETH 0. Y ejecutamos esta otra IP table. Y ahora definitivamente. Tenemos que ejecutar este comando. Para poder aplicar el forwarding de datos. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo tengo un celular. Por ejemplo. Vamos a abrir este celular. Está acá. Suponemos que estamos en un aeropuerto. Lo que vamos a hacer. Acá vemos que el access point está habilitado. Vamos a poner varias ventanitas. Para que ustedes vean. El comportamiento de todo esto. Vamos a dejar esta acá. Denme un segundito. Acá voy a levantar de vuelta. El access point. Acá a la izquierda. Tenemos el celular. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a conectar. A esa red falsa de wifi. Y vamos a ir. Ahí vemos la red de wifi. Laboratorio y un bajo. Wifi y un bajo. Ahí por. Nos vamos a conectar. Vamos a poner la contraseña. Probando. Un, dos, tres. Conectar. Y ahí vemos que nos conectamos. Acá vemos un mensajito. En la ventanita de nuestro access point falso. Vemos que se conectó un dispositivo. Y acá vemos. En esta ventanita que está abajo de la que mencionaba recién. Que algo sucede. Que algo sucede. O sea, va capturando el tráfico de toda nuestra navegación. Bien. Nos vamos al celular. Nos vamos a esta herramienta Pintools. Yo les quiero mostrar una cosita. Vamos a hacer. Vemos que acá nos dio un IP. El celular tiene un IP que termina en .12. 2.12. O sea, está dentro de la red que hablábamos recién. Vamos a hacer una cosa. Nos venimos a un tracert. Por ejemplo, vamos a hacer un google.com.ar. Y van a ver por dónde sale. Sale por la 2.1. Después sale por esta. Que esta es la salida. La 1.1. Y después, bueno. Va a internet. Pero como pueden ver. Acá a la derecha. En esta tablita. O en esta ventanita. Que está más abajito. Se ve todo el tráfico. Por donde una nave. Vamos a entrar a una página. Cualquiera. Déjenme un segundo. Vamos a entrar a esta. TTT. Que es la de Latinoamérica. Como pueden ver. Tengo tráfico de internet. O sea. Ahí está. Y van a ver que acá. Se ve que salimos para TTT Latinoamérica. Vemos por dónde estoy navegando. Déjenme un segundo. Tiene que estar en algún lado. Esto acá. Bueno. Estaba por ahí. Pero como pueden ver. Acá está todo el tráfico. Todo el tráfico. Lo tenemos acá. Abajito. Vemos por dónde está navegando. Esta persona. Pero bueno. Básicamente. Como pudieron ver. Bueno. Ahí voy a poner el celular. En vertical. Se creó un IP. Un access point falso. Fake. Con un Kali Linux. Y podemos ver. Y podemos ver. Todo el tráfico. Por decirlo de alguna forma. Con el host APD. El host APD. Es el AP. Sí. El AP falso. El AP fake. Por decirlo de alguna forma. Pero bueno. Como pueden ver. No es nada del otro mundo. Los últimos pasos que hicimos. Que están relacionados con las IP estables. Es para que. Los dispositivos que se conecten a esta red de. Wi-Fi falsa. Tengan acceso a internet. Para eso es transparente. Para ello se conectaron a la Wi-Fi del aeropuerto. Por eso. Por eso es muy muy importante. A qué redes se conectan. Hay que tener en cuenta. Muchísimas. Muchísimas cosas. Obviamente que lo mejor es usar una VPN. Para. Para que todo el tráfico vaya por ahí. Eso sería lo ideal. Lo perfecto. Pero lo que voy. Que es como que a veces. No necesitamos estar tan hiper conectados. Todo el tiempo. Esa es la idea. Pero como pudieron ver. No es nada del otro mundo. Para ir finalizando. A la izquierda. En colorcito azulcito. Tenemos una red de Wi-Fi. Que es laboratorio. Y un bajo Wi-Fi. Y un bajo iPort. Que es la oficial. Por decirlo de alguna forma. Y a la derecha. Tenemos la fake. Que es creada. Gracias a Kali Linux. Vimos como dispositivos. Se conectaron a ella. Y bueno. Hicimos todas las configuraciones. Necesarias para. Para por ejemplo. Capturar el tráfico. Por donde navega. Bueno. Etcétera. Etcétera. Así que bueno. Estimados. Espero que les haya gustado. Si les haya servido el video. Les mando un abrazo grande. Y cualquier comentario. Recuerden. Los comandos se los dejo abajo. Ya había hecho un post de esto. En el foro mío. Pero ahora le voy a agregar los comandos. Y alguna otra cosita extra. Abrazo grande. Y no olviden suscribirse a mi canal. Chau chau.